Es un espacio de unidad en común, y eso es lo que deberían hacer los partidos políticos, y no piensan lo hacen, pero eso es lo que deberían hacer. Finalmente dicen populistas y caudillos, demagogos, dicen que no haya partidos políticos para ser ellos, y dicen que en ese día, se acercan a eso. Los dos partidos débiles surcen, esos caudillos surcen.